Noticia de último momento, dan a conocer quien gana el pase a Exatlón Alestar hoy lunes. Exatlón México le dará la bienvenida a dos grandes atletas que buscan su boleto para Exatlón Alestar esta semana, teniendo en mente a grandes campeones y leyendas que solo buscan una segunda oportunidad para demostrar que son los mejores de la competencia. Se espera que la temporada de Exatlón Alestar se transforme en la más importante dentro de las playas de República Dominicana, teniendo como invitados a los atletas favoritos del público dentro del equipo azul y rojo. Teniendo una nueva oportunidad para participar en el reality de TV Azteca, dos atletas rojos buscan su pase para Exatlón Alestar en esta semana de competencia, teniendo a Lino Muñoz y Parejita López listos para competir por un boleto, siendo solo uno de ellos quien tendrá su pase automático a la edición más colosal de la competencia. En su temporada los dos fueron grandes estrellas que aportaron mucho a sus equipos y en esta ocasión Exatlón México reclama nuevamente su presencia, ahora para Alestar. Según algunas fuentes de spoilers, el atleta que gana su pase a Exatlón Alestar 2023 es Lino Muñoz, el escarlata que fue humillado por su equipo en la segunda temporada. Quedan muchos lugares dentro del equipo rojo, por lo que también se espera ver una competencia entre mujeres para decidir quiénes se integrarán al equipo de Exatlón Alestar en unas cuantas semanas.